La Audiencia Nacional considera que, sin poner en duda que la actividad económica generada por la línea Motril-Melilla sea relevante para Motril y su comarca, no es menos cierto que el recurrente basa su pretensión cautelar en la existencia de daños hipotéticos, pues parte de la presunción de que la línea privada cerrara al no poder competir con las otras líneas. De esta forma, la Sala entiende que la interrupción de las líneas marítimas de Málaga y Almería generaría un perjuicio grave, actual e inmediato a los intereses generales y que afectaría a 500.000 usuarios del servicio. Lo que da a entender la audiencia es que, frente al daño que provocaría la interrupción de las líneas de Málaga y Almería, la plataforma motrileña opone la existencia de un daño hipotético, en concreto el posible cierre de la línea de Motril.